¡Hola! Oye, ese fue el bol de Francia en atrás Toma afuera, abren el portón porfa Aquí tengo las bolas que ocupamos para el Forcross como para guiarnos en las labores En realidad esto es un acto más simple, necesitamos gente Los choferes, las planillas las vamos a hacer ahora Las dos carpas están acá Sillas hay que llevar ¿Vos tenis reloj con segundero? Yo también, yo también Alonso Reyes 54 ¿Vos tenis reloj? ¡Gracias, se los porfuga! Las planillas ya están arriba, por si acaso Así que a las dos comienza la carrera ¡Son dos mangas! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? Oye, aquí estamos ¡Qué mierda! ¡Está escuchando! Los naturistas Limpiando la antiparrita Ven ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por el Guga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza Guga! ¡Vamos! 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 ¿Aló? ¿Sí? ¿Quedan más? ¿Corredores? No, ahora terminaron todo lo... Ahora van a ir con la segunda Ya, voy para abajo ¡Vamos! 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 Estamos acá en la toma de tiempo Beneficio del Guga ¡Vamos acá, bro! ¿Cómo va? ¿Qué te pareció todo esto? Increíble la carrera Así que nada, pues esperamos las fotitos ¡Nos vemos! ¡Saludines! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, braga! ¡Mañana! ¡Fa! Dale, hasta la baja y la de allá ¡Jajaja! Por ahí, pues allá va, menos ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos acá ya finalizando lo que fue este evento beneficio del Google Son las 6 y media de la tarde, ya dejamos todo impegu en el cerro Felices, contentos, vino harta gente Lo pasaron muy bien, les encantó nuestras pistas, los que no la conocían Mucho público también y la verdad que juntamos harta plata Vamos a llegar a cuadrar ahora, para mañana primera hora, hacerle el depósito a la cuenta del Google Y nada, agradecer a todos los que vinieron, a todos los que apoyaron, a todos los que difundieron Y a seguir con eventos de este tipo Aquí se demuestra la verdadera unidad de nuestro deporte Y que estamos ahí cuando un amigo, un piloto nos necesita Eso, estuvo bueno el evento Gracias a todos por venir